Hola que tal, muy buenas noches mis amigos, pues nos hemos dado cita aquí hasta San Juan, Axompa, Puebla Bueno, donde hoy está la gente de fiesta, porque que creen banda, pues el platillo fuerte son los saskis Y que mejor que pues platicar un poquito con el representante, mi buen amigo José, mi tocayo por cierto, mi tocayo Muchísimas gracias por el tiempo, sabemos que su tiempo está valiosísimo Y bueno, como se siente previo a subir ya al escenario Pues muy contento, una vez más en San Juan, Axompa, allí hemos tenido la fortuna de estar algunas otras veces Y siempre es grato volver a ser contratado por un lugar, eso quiere decir que se hicieron las cosas bien En esa noche, pues no es tanto de ser platillo principal, estamos alternando con la banda Tierra Sagrada Que es un grandísimo grupo, que me siento muy complacido de poder compartir escenario con tan grandes maestros Hombre, como complacido me siento yo de estar con un gran señorón, toda una trayectoria ¿Cuántos años de carrera artística? Porque yo me acuerdo los escuchaba desde pequeñito Sí, tocayo, mucha gente refiere eso, que nos escuchaban desde muy pequeños A Dios gracias, el mes pasado de octubre, el 29 de octubre concretamente Cumplimos 28 años de trayectoria Eso gracias a Dios, a la Virgen, a todo el público Que nos ha favorecido para que un grupo como los Saskis cumpla 28 años Wow, 28 años, yo quisiera preguntar a nombre de la gente, porque grupos van, grupos vienen Vimos una corriente, yo recuerdo por aquello de, si no estoy mal, por el 96 Donde empieza a pegar mucho la música andina Entre muchos grupos yo veo que los Saskis prevalecen hoy por hoy ¿Cuál sería el secreto? ¿Cuál sería la clave para que un grupo como ustedes Se mantenga firme en el escenario, pero sobre todo en el gusto del público Y unido, que no se han desaparecido? Bueno, un grupo muy unido, como bien lo dice, tocayo, les comento Las personas que empezamos el grupo, los Saskis, cuatro elementos Rogelio Sánchez, Juan Motoya, Miguel Hidalgo y un servidor, José Cortés Estamos en el escenario aún, después de 28 años Como bien refieres, 28 de octubre de 1995 Nace los Saskis por primera vez en un escenario Y desde ahí nace el concepto llamado cumbia andina Gracias a Dios hemos logrado prevalecer Estar todavía en los escenarios Solamente gracias al esfuerzo, al trabajo continuo A la lucha por seguir adelante en una carrera que tanto nos gusta Éramos completamente ajenos a lo que es el ambiente grupero, tropical Sonidero musical de México Y más sin embargo, aprovechamos la oportunidad Y con esfuerzo, dedicación, disciplina Hemos logrado y estamos logrando estar en el 2023 Aún en el gusto del público Hombre, y vamos por muchísimo más Porque hay muchísima gente que aún Aunque son de nuevas generaciones Identifican al grupo Los Saskis Y que bueno, pues música, yo ahorita podría mencionarle fácil Unos 10 temas de Los Saskis Uno de mis preferidos, ¿no? Es Maldito Vicio, por mencionarte algo La de Poco a Poco Y me encantaba mucho la de Te Regalo Mi Corazón Era una de las canciones que me ponía a bailar Yo estaba chamaco, no sabía bailar Pero fue una de las músicas que me incitó a aprender a bailar Bueno, según yo, ¿no? Ahora viene Ya estamos a unos minutos de subir al escenario Ahí al escenario donde ahorita está tocando la tierra mojada Pero yo quisiera que nos diera un mensaje A toda la gente A las nuevas generaciones Pues a los chicos, sobre todo Pues que no estén bien y que no caigan en las drogas ¿Qué nos puede decir un señor como usted? Bueno, pues Las drogas en... Al fin y al cabo Te comento, tocayo No como presunción Sino porque va al caso Yo soy compositor de la canción Maldito Vicio Una canción que habla precisamente de la temática Cualquier tipo de vicio Llámese alcoholismo, tabaquismo O algunos vicios peores Pues conllevan a la destrucción Es muy difícil decir que no muchas veces Estando jóvenes Se deja uno atrapar Y pues le pone uno en la torre A todo lo que te rodea Empezando por la familia Bueno, empezando por uno mismo Porque de ahí nace todo Y siguiendo con la familia Y también Ya convertirse en una parte indeseable De la sociedad Yo los invito a los jóvenes A encauzar sus esfuerzos En el deporte A usar sus esfuerzos En alguna disciplina Que los lleve a estar en paz conmigo Consigo mismo También es una muy buena opción La espiritualidad La oración Estar aquí en el mundo para servir En el mundo para ser parte útil De una sociedad De un planeta De un universo ¿No? Yo la verdad que no le deseo a nadie Y cuando siente que no pueden Pues pidan ayuda Todos tenemos derecho a errar Pero todos tenemos derecho Y obligación De pararnos ante una caída De ponernos de pie Ante un tropiezo Sea cual sea Yo les invito a esforzarse Por ser buenas personas Parte de la vida Los tropiezos Efectivamente Ahora Hablando de éxitos ¿Cuál es la canción Que más ha sido Digo, es difícil Porque tienen muchísimos éxitos Pero cuál sería la canción Que a juicio de ustedes Es como que la Que mayor satisfacción Nos ha dado A Grupo Los Asquis Yo siempre Si es una pregunta Tanto compleja Pero Yo siempre he creído Que la primera canción La de Desde Lejos Te regalo mi corazón Fue parteaguas En nuestra vida Y en un movimiento musical Que vino a detonar Y vino a ser parte De la historia musical De México En la llamada Corriente De la cumbia andina Y por lo mismo Esa canción A mí se me hace La más importante Yo no tuve el privilegio De crear esta canción Esa canción Es de un autor Boliviano Que se llama Miguel Conde Y más sin embargo Reconozco Que esta canción Marcó mi vida Hacía un cambio radical Hacía un cambio total Y que me ha permitido Pues tener Muchos Muchas cosas bellas Que ofrecer a mi familia Porque un grupo Se Se enfocó En En la música andina Que los llevó Que motiva Grupo Los Saskis A ser parteaguas Y sobre todo Que valor de arriesgarse A meter ese tipo de música Cuando teníamos La música Grupera La música fuerte De grupos Como Broncos Si no me recuerdo Temerarios Ángeles Azules Por mencionar solamente Algunos Si Grandes artistas Fíjate Tocayo Que no Yo quisiera Seguir siendo Como jactancioso De decir Nosotros pensamos En hacer Una Corriente musical No es cierto Nosotros jugábamos Mucho con la música En uno de esos juegos Porque tocábamos Por ejemplo Música andina Con mariachi Música andina Con música clásica Cuando hicimos Una Música andina Con tropical Da como resultado Una canción Desde lejos Te regalo mi corazón Y que Si pretenderlo Si quiera De repente Ya estábamos Sonando en la radio Nosotros incluso Todavía tocamos En la calle En algunas plazas De la ciudad De México De donde somos Originarios Y éramos En la radio Primer lugar De popularidad Al darse la oportunidad Y sin conocer El medio Nos aventuramos A meternos En él Pues con la esperanza De tener un trabajo Más seguro Y mejor pagado Y después de 28 años Estamos aquí La onda De la corriente Andina Que adoptamos La adoptamos En la educación Preparatoria En la educación Universitaria Donde por los años De 80 85 90 Había una fuerte Influencia De esta música En las escuelas Entonces Varios de nosotros En la escuela Fue donde aprendimos A tocar instrumentos Andinos Y ha sido parte De nuestra vida Desde entonces Tocayo Todos tenemos Un Pues como que Un ídolo musical O alguien ¿Quién es el De Mito Cayo? A ver cuéntanos Yo la verdad Que adoro La música Muchos artistas Pero indudablemente Si me dijeras Uno solamente Yo creo que Para mí Para mi gusto José Alfredo Jiménez Es lo máximo Por lo que provoca Por lo Que nos invita Siempre A todos Y terminamos Cantando canciones De él Como parte De ser mexicano Como parte De nuestra cultura Como parte Por qué no decirlo De una borrachera De una decepción De un enamoramiento Siempre el maestro José Alfredo Sale a la luz Y siempre El maestro José Alfredo Está presente En nuestras vidas Particularmente Me gusta mucho La música vernácula Y a pesar de que Admiro a muchísimos Artistas Del mundo entero Yo me quedaría Con el maestro José Alfredo Jiménez Maestraso Que viene para los Askis Ya para cerrar Esta pequeña entrevista Porque sabemos Que tiene mucho Mucho tiempo El tiempo medido Sobre todo Que viene para los Askis Como estamos en giras Donde se presentan Material nuevo Algo por el estilo Pues ahorita Conforme se da La situación Siempre tratamos De estar grabando Alguna canción Que ofrecer En plataformas Cosas importantes Tocayo En lo que fue El mes de octubre Pudimos visitar Por ejemplo Por primera vez Perú En una actuación Especial Con el maestro William Luna Creador del tema Vienes y te vas A los 15 días Estábamos en Canadá En donde también Fuimos a participar Allá Pues Canadá No hay tanto Migrante mexicano Y por lo mismo Pues las personas Que había Pues eran de Varias partes Del mundo Y eso nos llena De gusto Como parte De este crecimiento Después de 28 años El 14 de enero Entramos al Auditorio Nacional Siendo estrella Principal De esa velada Y eso nos llena De gusto Nos llena de orgullo Porque no cualquiera Pisa el Auditorio Nacional Y gracias a Dios Hemos sido contratados Para ello Bueno Tocayo Pues muchísimas Gracias Y Viera ya Quiero decirte algo así De a título personal Gracias De caballeros Mira yo cuando era pequeño Te decía yo Escuchaba los asquis Yo me enamoré Con una canción De los asquis Te lo confieso Y de verdad Que nunca imaginé Neta neta Así de caballeros Nunca imaginé Estar con Con este señorón Y para mí Es un privilegio Hermano Uno de mis sueños cumplidos Es haber sido locutor Y haberte conocido Gracias hermanito La verdad que nada que ver Yo te agradezco Tus palabras Y un saludo Y una felicitación A todos Vienen las fiestas De diciembre Pásenlas en familia Que es lo mejor de la vida Dios los bendice Bueno pues ahí está Parte de los asquis Quisiéramos todo el elenco Pero bueno Están ocupados Los muchachones Y bueno pues Muchísimas gracias Somos Radio Nos vemos Adiós